Es profesional, siempre fue un crack, y hoy buscará ser campeón, ahora de entrenador. Aniquilar, pasar por encima de Jan o Black, es su intención, su meta, su obsesión, no hay tiempo de relax, ni hueco pa' un desliz, Zinedine, Zinedine. Vibran los madridistas, y Florentino, con Benzema, Cristiano y Gareth Bale. Más Zinedine, llegó a Milán, contó a la pólvora, todos al cien por cien, jugar para meter. Pensando en el rival, Zidane medita sin piedad, quienes van a jugar, y como lastimar. Varane no jugará, se lesionó en Madrid. Zinedine, Zinedine. Vibran los madridistas, y Florentino, con Benzema, Cristiano y Gareth Bale. Soy Manolo Lama, ¿te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar, más y mejor triunfarás y repetirás. Es la consigna, pasar deprisa, sudar, correr, y defender. Ganar por el placer, de poder ver, a los culés llorar un gol de Karim, por siempre a la Madrid. Llegaste a la final, que viva siempre mi Real, y en la ciudad Condal, rodillas hincarán. Varane no jugará, se lesionó en Madrid. Dinerín, Fiderín, Fiderín, Vibran los madridistas, y Florentino, con Benzema, Cristiano y Gareth Bale. Porque Benítez fue una bacala, Gran Cinedine Zidane.